Estáis esperando mi equipo completo, ¿vale? Tengo que decir que ya queda muy poquito, así que de verdad, los que estáis teniendo paciencia y seguid esperando este vídeo de mi equipo en mi canal, y lo estáis esperando, de verdad, la espera va a ser buena. ¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí estáis en un nuevo vídeo para el canal, y bueno, en este vídeo os voy a enseñar toda mi colección de Nintendo Switch de este año, ¿vale? Que bueno, voy a hacer una pequeña serie que ya mi primer vídeo y mi único, creo, ¿vale? De mi colección de juegos de Nintendo Switch, tiene casi 100 visitas, entonces, bueno, ahora he esperado a que crezca bastante mi colección, que veis que está aquí, ¿vale? Que bueno, hay algunos que están tapados, ¿vale? Pero no os preocupéis, que quizá no importa este vídeo, porque precisamente voy a enseñar todos. Así que bueno, voy a deciros, que es lo que he estado diciendo hace un momento, que en cada año, a principios de cada año, voy a hacer este vídeo para, digamos así, pues, pues, pues eso, ¿no? Y pues, pues, pues eso, ¿no? Y cada, o sea, alrededor de todo un año, obviamente, tendré más juegos, supongo, y al principio de este nuevo año, pues ya grabaría, digamos, un nuevo capítulo de esa serie. Que va a ser, pues, todo mi recorrido de mi colección de videojuegos de Nintendo Switch. Y como veis, aquí tengo unos cuantos más, que por ejemplo, estos no son todos de la Wii U, estos son, bueno, estos sí que son todos de la Nintendo 3DS y 2DS. Y los de la Wii U no los tengo todos aquí, porque como veis, no tengo espacio aquí, así que bueno. Pero bueno, en este vídeo vamos a centrarnos en estas maravillas de aquí, ¿vale? Tengo que decir que yo ya lo he tenido muy claro alrededor de la vida de la Switch, ¿vale? Y es que básicamente me he vuelto tan fan de Zelda, que es que yo, de verdad, o sea, en fin, en fin, ahora lo vais a ver. Pues nada, tened en cuenta que estoy haciendo esto con una mano, y como no quiero que mis juegos mueran, porque no es algo que me haga mucha gracia, lo voy a hacer así, en plan, con cuidado. Ahí está. Perfecto. Entonces, pues vamos a esto a algún lado, aquí mismo. Perfecto. Y ya tenemos todo a la vez aquí para ver todo. Vale, no sé cómo, o sea, lo voy a enseñar así, de hecho, me acabo de dar cuenta, o sea, mi conciencia, me acabo de decir que estoy de pie, y es algo que nos mola, porque este vídeo puede durar bastante, así que bueno. Voy a empezar por aquí, ¿vale? Porque este es el orden, así que lo voy a juntar otra vez. No sé cuántos tengo en números, sinceramente, pero bueno, vamos a ir viéndolos. Bueno, primero, yo de este juego, ¿qué queréis que os diga? O sea, si yo este juego, porque yo este juego para nada, porque obviamente yo para nada he mencionado este juego en mi canal, obviamente. Espero que haya captado la ironía. Bueno, en fin, pues eso, de verdad, que yo siempre lo he dicho, que me acabo de dar cuenta que no sé cómo voy a abrir, ay, los juegos con una mano. Pero bueno, yo de verdad siempre lo he dicho, para mí este juego es el mejor de la Nintendo Switch, y probablemente uno de los tres mejores de toda mi vida, sinceramente. Bueno, aquí tenemos luego Hyrule Warriors Edge of Calamity, la era del cataclismo, ¿vale? Que sinceramente es un juegazo, aparte de todo lo... Pues bueno, ya sabéis, ¿no? Este juego tampoco ha sido la bomba en general de opiniones, pero a mí me ha encantado, sinceramente. Mira, ahí me veis ahí. Pues nada, otro juegazo. Bueno, espérate, a ver cómo lo voy a ir yo poniendo en orden. Zelda Link's Awakening, ya habéis visto mi orden, que empieza con los Zeldas y ya luego con los Marios, y en fin. De hecho, hace tiempo que no lo ordeno en plan, pero bueno. Zelda Link's Awakening, que de hecho me lo pasé hace relativamente poco, porque antes de hacer este vídeo quería pasarme todos los juegos, aunque no me he pasado todos, ahora lo veréis. Pero bueno, obviamente los Zeldas me lo tenía que pasar, evidentemente. Zelda Link's Awakening, un juegazo, no tanto como los otros dos, obviamente, a ver, es un remaster, tampoco está a la altura de brezos iguales, obviamente, pero ya depende de la opinión de cada uno. Pero obviamente es un juegazo, igualmente. ¿Qué queréis que os diga? En fin, luego Mario Kart 8, es que no sé qué decir sobre este juego ya, o sea, sinceramente. Y no es porque yo la haya spameado en mi canal, que para nada, de hecho creo que no he hecho ningún vídeo centrándome en este juego. Ni sé si lo voy a hacer. Supongo que algún día sí. Que de verdad es un juegazo, sinceramente. Es un juego de esos juegos que cuando tienes una Nintendo, da igual que está Nintendo Switch, pero cuando tienes una Nintendo tienes que tener si yo sí un Mario Kart, o sea, eso obviamente. Porque el Tournament, que lo tengo aquí desde hecho, el de la Wii U, que fue un juegazo, o sea, a mí me encantó. Para mí uno de los mejores juegos de la Wii U, y cuando, bueno, pues, este es la Switch, no pude resistirme. Aún así, tengo que decir que he jugado, creo yo, más al de la Wii U que a este. Supongo que más que nada porque, claro, ya todos mis vicios los pegué en el juego principal, en el primer juego de Pocket Tournament. Entonces, claro, ya cuando llegas aquí, que lo único que hicieron, si no recuerdo mal, el único cambio que hicieron es algunos que otros Pokémon, con DLCs y poca cosa más. Así que, bueno, Super Mario Odyssey, ¿qué queréis que os diga este juego? Yo sé, yo de verdad que lo sé, y yo sé que este juego no lo conoce nadie. Pero, en fin, es un juego que está aquí, le doy un 3. Bueno, perdón, perdón por la coña del año 1987, pero, en fin. Luigi's Mansion 3, uno de los mejores juegos de la Nintendo Switch, sin ninguna duda. Y, a ver, no es por ser fanático de Luigi's Mansion, de la saga Luigi's Mansion en general. Bueno, y tampoco de Luigi, es Luigi. Pero es que es un juegazo, sinceramente. Tengo que admitirlo, y es que en Luigi's Mansion 2 me quedé trabado, me quedé atrapado en un nivel que no me acuerdo cómo se llama ni nada, pero era este en el que tenías que derrotar como un monstruo de hielo o algo así. En serio, me costó la vida, y como yo sabía que este juego me gustaba, pues no quería en plan enfadarme, así que cada vez que me picaba un poquillo, pues lo dejaba. Bueno, este es Pokémon Espada. Uf, está bien juego. Sí, está bien. Pues nada, Pokémon Espada. Ya sabéis mi opinión sobre Pokémon. Bueno, en verdad que no creo que lo sabáis, porque creo que nunca he hablado de mi opinión sobre la saga Pokémon. Ya haré algún vídeo porque, en fin, yo creo que no voy a decir nada raro, en verdad. Bueno, Mario Rabbids Kingdom Battle. Os he contado una... 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 Una anécdota graciosa, y es que yo me compré este juego de segunda mano. Y me compré este juego, que claro, vosotros diréis, hostia, viene con el DLC de Donkey Kong. Pero que va, no es que me haya intimado, porque yo tampoco lo pregunté, ¿vale? Yo tampoco lo pregunté si realmente venía o no. Pero bueno, yo dije, hostia, ¿una carátula de una edición especial? Pues voy a comprarme este. A ver... Uf, como no pasa alguna carátula de juego de Zelda, de verdad que yo... Ya me puedo ir. Es que... Es que mira esto. Como se ve que... Ya verás. Rayman Legends, nada más que decir... Nada más que decir... De verdad que no lo estoy diciendo a posta, ¿eh? Es que de verdad... Hacer esto con una mano es más difícil de lo que parece. Bueno, pues aquí está, sinceramente... Es un juegazo, o sea, simplemente... No sé en qué consola salió por primera vez. Uf, uf, espérate, espérate. Espérate, espérate. Bueno, el último juego que he puesto es Rayman Legends, pero bueno. Bueno, este juego que... No os voy a decir... Simplemente para no llevarme dislikes, por si acaso. No os voy a decir por qué me lo compré, ¿vale? No seáis mal pensados. No es por eso. O sea, no es por cualquier cosa mal pensados que podríais pensar. Valga de redundancia, pero no es eso, ¿vale? Es otra cosa muy diferente. Y, en fin. No me lo he pasado. De hecho, he jugado más bien poquete, pero bueno. Voy a... Soy tonto. Debería haber empezado a hacer otra torre, pero... En fin. Assassin's Creed 3. No digo que sea un mal juego, pero... Lo he jugado poquísimo. De hecho, creo que me he borrado hasta los datos... Para tener espacio en la Switch. Sinceramente. No sé si eso debería haber dicho, porque... Los fondos se describen en este vídeo. Me vais a matar. Pero es así, ¿vale? O sea, a mí me ha aburrido. ¿Qué queréis que os diga? Yo es que, de verdad... De hecho, os cuento una anécdota otra vez graciosa. Y es que en este juego... Al principio lo dejé porque... Porque me mareaba. Sí, sí. Lo que... En fin. Es piro. Eso lo he hecho yo. En plan, no al dibujo, sino que lo he puesto aquí. En fin. La tarjeta. Probablemente una de las peores tarjetas de la Nintendo... Digo... En fin. Creo que... Es que... Es que pasa ahora, despiero, sinceramente. Es que... A ver. Es mi opinión, ¿vale? Si a vosotros os encanta este juego... Y este juego, pues muy bien. Yo lo acepto. Pero es que yo, de verdad, que no puedo con estos juegos. Como soy retrasado, tengo otro Pokémon Espada. No, hombre. Es broma. Lo que pasa es que... Pues eso. Esta es la carátula normal y la otra la cheta. Que sinceramente no sé qué pasó. Pero como me lo regalaron... Por cierto, he puesto este orden mal. Vamos a ver el IUCI y despertamos, ¿eh? Porque yo, de verdad, que... En fin. Pues eso. Que me regalaron Pokémon Espada. Entonces me vino con el juego. Y con esta carátula que antes he enseñado. Pues nada, gente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, vídeo de hoy. Bueno, ahora en serio. Me he replanteado, ¿vale? Subir mínimo un vídeo a la semana, ¿vale? No sé si lo voy a cumplir. Supongo que sí, ¿vale? Incluso yo digo uno como mínimo. Pero voy a intentar 100% subir dos o algo así, ¿vale? Por cierto, sobre este juegazo. A ver. Los Inazuma, yo sé que, o sea... Estáis esperando mi equipo completo, ¿vale? Tengo que decir que ya queda muy poquito. Así que, de verdad, los que estáis teniendo paciencia y seguir esperando este vídeo de mi equipo en mi canal y lo estáis esperando, de verdad, la espera va a ser buena. Hacedme caso. Un día antes, a fin de ese vídeo, subiré incluso un trailer, ¿vale? Así que suscribiros, activar la campanita, que sé que mucha gente que ve mis vídeos no está suscrita. Así que, por favor, si habéis llegado hasta aquí, suscribiros, hombre, que no es pa' tanto. Bueno, ya vale, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Inazuma, en 3, que ya subí un vídeo y leí un comentario de que, de hecho, yo creo que esto ya lo dije en un vídeo, pero bueno, de que a Nazan Oscuro le venía mejor el tiro de reacción, que no me sale el nombre. Ya lo sé, ¿vale? Lo que pasa es que simplemente, pues en este juego, en este, y en, bueno, Inazuma Legend Go, sinceramente, no, o sea, solo he fichado a Nijor y yo, Dax, el Mark, y ya está. No he hecho ningún cambio más en el equipo, por eso no he subido mi equipo de Inazuma Legend Go, porque es el del Draymond normal, solo que con algunos cambios. 3 o 5, más o menos. 3 o 5. Y entonces, ¿para qué voy a subirlo? Pero Inazuma Legend 3, la amenaza del logro, más que nada, lo subí simplemente por fanático a los 3 primeros juegos de la saga, ¿vale? Simplemente, y yo qué sé. Como que no me centro mucho en el competitivo. Si os ha gustado este vídeo, pégale un buen like y suscríbete a este canal, que es totalmente gratis, que ya digo, hay mucha gente que ve mis vídeos y no se suscribe. Así que si has llegado aquí, suscríbete. Así que nada, nos vemos, hasta la próxima y... ¡Adiós! ¡Suscríbete!